¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Qué bien me veo en Quantum City manejando la cotarro, manejando la ciudad! La verdad es que está bastante bien. Miradme cómo salgo yo ahí como héroe de Quantum City. Miradlo ahí. Pero bueno, hoy os vengo a hablar de algo que se ha lanzado hace poco y que recomiendo que hagáis si, sobre todo, tenéis la transformación. Tenéis la transformación Super Saiyan Blue, ¿vale? Que ya sabéis que consume aquí. Super Saiyan Blue o Super Saiyan Blue Evolutivo. Os voy a enseñar en el tablón de noticias algo que probablemente os guste, ¿no? El día 22 exactamente se inició un evento a las 8 de la tarde en el cual se va a celebrar un combate contra el jefe en el siguiente periodo de fechas. Del 22 al 29, hora local. Para saber más, consultad el sitio web oficial. Nota, el calendario puede cambiar sin previo aviso. Tened cuidado al cambiar la ID online antes de recibir las recompensas. Bien, tenemos un combate contra Gogeta, ¿vale? Un combate bastante especial, como vais a ver ahora mismo, como os voy a mostrar. Y en este combate, en este evento, es importante que lo hagáis si tenéis el Super Saiyan Blue o el Super Saiyan Blue Evolution, ya que en este evento vamos a poder conseguir una Super Alma de Vegetta que nos va a ayudar a la recuperación automática de Ki. Es una Super Alma que es bastante buena, sobre todo para el PvP y demás. Vamos nosotros a intentar hacer, pues bueno, pues un eventito. Tenemos la fusión definitiva desatada. El nuevo evento online, que estará hasta el 29. Yo sé que lo estoy grabando el día 26, porque como ya sabéis, pues voy un poquito lentito con estas cosas. Y como estamos con el tratamiento nuevo, que por cierto, mirad qué cambio. Mirad qué bien estoy. O sea, espectacular. Pero como estamos con el nuevo tratamiento, pues la verdad es que últimamente no me encuentro con la energía suficiente. Pero ya estáis vosotros ahí para darle al botón de like y activar la campanita para darme todo el cariño, todo el amor que yo creo que me vais a dar y toda esa energía, ¿no? Para volver a hacer directos. Y sobre todo, muy importante, Instagram y Twitter. Sobre todo Instagram. Corred a seguirme. Corred a seguirme a Instagram, gente. Que ahí vamos a subir cosas bastante chidas. Vamos a intentar entrar en el evento. A ver si lo conseguimos. A ver cómo es este Gogeta. Si conseguís 50.000 puntos, 50.000, vais a poder obtener esta super alma. Acordaos de no cambiar la idea del personaje, de no hacer esas cositas para que luego no tengáis problemas. Y es lo que os comento. Vais a poder obtener esta super alma, que recomiendo que adquiráis porque está bastante bien. También tenéis la tienda de medallas actualizada, ¿vale? La tienda de medallas TP. Donde muchos de vosotros me preguntáis, Mark, ¿qué hay que hacer para actualizar la tienda de medallas? Para que me salgan ciertas habilidades. Pues lo único que tenéis que hacer es entrar los fines de semana. Se va actualizando los fines de semana. Hay un truco para cambiar el calendario y bla, 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 bla. Pero yo sinceramente nunca lo he hecho. Nunca lo he ejecutado. Siempre suelen salir las habilidades. Tal vez las de Goku Ultra Instinto les cueste menos. Les cueste más salir, ¿no? Pero al final acaban saliendo y acabamos disfrutando de esto. Quiero recordar que queda poquito para que salga el DLC 14. Muchos de vosotros me preguntáis cuándo va a salir, pero realmente no hay una fecha preestablecida. Tendremos que ver el vídeo que os voy a subir pronto para que podáis disfrutar de estas aventuras de Dragon Ball. Y ahora vamos a ver a este Gogeta qué tan fuerte es. Porque a mí me llama bastante la atención, ¿no? Fusión definitiva desatada. Vamos a la fusión definitiva desatada, güey. Desatada la fusión definitiva. Tremenda fusión, güey. Tremenda fusión, güey. Tremenda fusión. Vamos a activar todo aquí. Vamos a activar. Estamos activos al 200%. Estamos activos al 200%, güey. Ahí tenemos a Gogeta que nos va a intentar dar un poquito de problemas, ¿no? Un poquito de problemas que yo creo que... Que bueno, que vamos a saber solventarlos. Porque los Saiyans unidos... Es lo que os digo, gente. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos, ¿no? Entonces hay que darle bastante caña, ¿no? Tenemos el Super Saiyajin Blood Bar. Entonces lo que vamos a hacer es subir ahí a tope la energía. Muy bien. Y vamos a tirarles rugidos gigantescos. Yo hago la de la rata spamera, ¿vale? Siempre hago la de la rata spamera. Porque ya sabéis que rugido gigantesco quita mucho y puedes obtener bastante puntuación. Y aquí lo que necesitáis en este evento es puntuación. No necesitáis hacer un combate extremadamente bueno, ni extremadamente fácil, ni extremadamente nada. Simplemente puntuación. Y bueno, yo creo que eso podría estar bastante, bastante bien, ¿no? Vamos a darle caña ahí. Vamos a darle alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría... O sea, bueno. Dale a tu cuerpo rugido a Gogeta. En la jeta. Vamos a subir ese ki. Están muriendo todos. No lo entiendo. ¿Qué tan fuerte es Gogeta que están muriendo todos? Pero nosotros estamos aquí súper activos, ¿eh? Tenemos que aguantar cuatro minutos. No sé si lo vamos a hacer porque si está muriendo todo el mundo, ¿vale? Vamos a recargar el ki, que es importante. Y rugido, 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 gigantesco, ¿vale? 50.000 puntos. La superalma de Vegetta. Ya está rearmado mi cuerpo o algo así. Nos van a dar daño. Nos van a dar recuperación automática de ki. Nos va a dar bastante resistencia. Nos va... Nos va... Esa superalma os va a gustar y va a estar bastante bien. Lamentablemente no he podido subir el vídeo antes. Así que... Lo que vamos a hacer es... Pues bueno, pues... Lo que os comento. Es decir... Eh... Intentar sacar el máximo partido posible ahora. En tres días podéis de sobra hacerlo. Podéis de sobra realizarlo. ¿Vale? Con lo cual... Vamos ahí... A subir la recuperación de ki. Perfecto. Vamos a subir ahí. Perfectísimo. ¿Vale? Perfectísimo. Vamos allá. Perfecto. Como estáis viendo... Es algo extremadamente espectacular. Quedan dos minutos y medio. Yo creo que lo podemos conseguir. Siempre con meditación. ¿Vale? La superalma meditación a mí me tiene loco. Porque me gusta bastante. Y porque es una superalma que me hace... Eh... Como ya digo... Mmm... Obtener grandes resultados. ¿No? Meditación me hace obtener... Muy, 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 muy buenos resultados. Eh... Combinado con rugido gigantesco. Y con la recuperación de ki. Podemos tener unos golpes y una puntuación espectacular. Aunque eso no quiere decir que quedemos primeros. Bueno. Nos ponemos a hacer este combo. Cuando empiece a hacer el tonto. Nos ponemos a hacer este combo. No hagáis eso porque podéis perder... Lo que acabo de hacer yo... Os puede hacer perder... Bueno, me va a hacer perder todo el ki. Pero os puede hacer que os rompa la resistencia. Y os puede... Fastidiar bastante. Me gustaría que me quitara Gogeta al target. Porque si no, no puedo pegar. Pero como no lo hace... Voy a mis compañeros. Pues los voy ayudando. ¿No? Ahora me va a intentar pegar. Lo ha conseguido. Pero nada. Me sigue... Me sigue tarjeteando a mí, eh. O sea, es decir... Es increíble como me tarjetea. Pero también es increíble como le esquivo. Está quedando un combate bastante bonito. Y estoy esquivando ahí... A tope. Vale, ya me ha quitado el target. Así que lo que tenemos que hacer es... Cargar el ki corriendo. E intentar lanzar rugido gigantesco. Que como ya digo... Pues bueno, pues es súper sencillo. Súper fácil. Y súper para toda la familia, ¿no? Vamos a darle ahí... Bastante caña. Como estáis viendo. Perfectísimo. Perfectísimo, gente. Lo estamos haciendo... Lo estamos haciendo genial, ¿vale? Lo estamos haciendo genial. Luego veremos la puntuación. A no ser que pase algo de última hora. Yo creo que el combate... Está finiquitado, eh. A no ser que pase algo, como ya digo, de última hora. Que podría ser... Y podríamos irnos un poquito... Al carajo. Que se vuelva loco. Le explote la cabeza. Y nos reviente ahí con... Con sus poderes ahí supersónicos. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pero... Como ya digo... Calma. 40 segundos pueden ser muy largos en este evento. Así que lo que hay que hacer es recargar el ki... A tope. Recargarlo, recargarlo, recargarlo. Y darle bastante caña, ¿vale? Como estáis viendo. Bueno, yo creo que vamos a sacar una puntuación. Yo creo que estoy en el top 3. Yo creo, sinceramente, que estoy en el top 3. Me gustaría estar en el top 3, ¿eh? Si no, me llevaría un poquito... Una... Deception, ¿no? Una Deception bastante grande. Pero bueno, yo creo que en el top 3 vamos a estar seguro. Seguro, seguro, seguro. Vamos a ver si nos pueden dar tiempo a lanzar rugido otra vez. 4, 3, 2, 1... Mira, justito. Justito, justito, justito. Justito, 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 gente. Pero bueno, ya lo tenemos. Fin del evento. Vamos a ver qué puntuación hemos obtenido. Que es bastante importante saber el tema de la puntuación. Saber qué puntuación hemos obtenido. Bueno, pues hemos quedado primeros. Con una contribución de 7600. Y un daño infringido de 6377. Hemos sacado, no obstante, una C. Pero bueno, no está mal. Podéis conseguir diseños en este evento. Podéis conseguir ciertas cositas que os pueden ir bastante bien. En cuanto a Dragon Ball se refiere. Y espero que os haya gustado este pedazo de gameplay. A mí me ha gustado muchísimo disfrutarlo, jugarlo. Ya sabéis, 50.000, super alma de Vegeta. Os puede ir bien. Recordad, seguidme en Instagram. Lo digo mucho, por favor. Instagram y Twitter sería espectacular para crear una comunidad grande. Canal secundario de gameplays lo tenéis en la descripción. Canal de blogs y canal de Twitch. Lo tenéis todo ahí. Podéis ir a seguirme y poder así crear una comunidad muy grande. Y atentos a los vídeos de Dragon Ball Legends. Que también os van a gustar muchísimo. Yo me despido, Saiyans. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura, como siempre. Y nos veremos en un siguiente vídeo de Dragon Ball. Como no, aquí en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!